Númerosos yucatecos participaron en la tradicional ceremonia del grito en conmemoración del 213 aniversario del inicio de la guerra de independencia de México que encabezó el gobernador Mauricio Vila Dosar desde Palacio de Gobierno. El mandatario estatal estuvo acompañado de su esposa María Eugenia Ortiz Abram Acompañado de autoridades de diversos niveles así como por mandos militares el gobernador arribó al edificio de gobierno para participar en la ceremonia. El mandatario estatal encabezó los honores de ordenanza y recibió el ábaro patrio de una escolta mixta de elementos de las Fuerzas Armadas integrada por elementos masculinos y femeninos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional acto que dio paso posteriormente a la lectura del acta de independencia en punto de las 11 de la noche el gobernador apareció en el balcón central de Palacio de Gobierno con la bandera mexicana en las manos para realizar el tradicional grito que rememora el comienzo de la lucha armada por la independencia de nuestro país acto que inició el cura Miguel Hidalgo y Costilla en 1810. Viva Moreno Viva Guerrero Viva Josefa Ortiz de Domínguez Viva Yucatán Viva la unidad yucateca Viva la soberanía nacional Viva México Como cierre de esta noche de festejos patrios se presentó un espectáculo de pirotecnia que fue aplaudido por todos los presentes Posteriormente en el escenario ubicado en el cruce de la calle 61 con 60 el público disfrutó del concierto gratuito que ofreció la banda La Adictiva Informando para ti Progresohoy.com Gracias por ver el último video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!